La luna de queso, la luna de miel o la luna de plata, adjetivos con los que nos referimos al único satélite natural de la Tierra. ¿Pero realmente sabe a queso, huele a miel o es de plata? Hoy te contamos las respuestas de quienes viajaron y regresaron de la luna en una de sus misiones. Suave, sabroso y maloliente. Los adjetivos que algunos de los astronautas que pisaron la luna usaron para describir el polvo lunar. Parecen desmentir la imagen romántica y nostálgica que muchos tenemos sobre el satélite terrestre. No se trata de ciencia ficción. Cada uno de los astronautas que pisó la luna tuvo la oportunidad de comprobar el olor de la luna después de su caminata espacial. Fue al regresar a la nave y quitarse el casco cuando quedaron impregnados del hedor de aquella sustancia que según se leen las crónicas del Apolo de la NASA, eran increíblemente pegajosa hasta el punto de que se adhería a las botas, los guantes y cualquier superficie expuesta a ella. Al quitarse los guantes y los cascos, los dos astronautas de las seis misiones Apolo pudieron sentirlo, probarlo e incluso olerlo. Y si huele a pólvora y sabe como pólvora, ¿acaso no será pólvora? La respuesta es no. El polvo lunar está compuesto en su gran mayoría por dióxido de silicio y es creado por los impactos de meteoritos que golpean la luna y la quiebran en pedazos minúsculas, es lo que dice la NASA. Pero algo que todavía es más asombroso es que una vez que el polvo lunar toca la Tierra, éste pierde su olor. Desde 1972 ya no hay viajes a la luna, por lo que poco sabemos de más personas que tengan experiencia de a qué sabe, a qué huele nuestro satélite terrestre. Si te gustó la información, comenta, comparte y síguenos en nuestras redes sociales.